Arriba, 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 mano arriba y mano arriba y mano arriba Se llama Te Buscaré, los primeritos de Colombia Me quedan más lágrimas y al acérrame por ti De tanto llorarte Existe en el día un momento que no pienso en ti ¿Cómo olvidarte? Te buscaré, aunque me cueste la vida Buscaré los siete mares para llegar a ti Decidiré, no quiero vivir sufriendo Pagando por el mundo Llorándote Me quedan más lágrimas y al acérrame por ti De tanto llorarte Existe en el día un momento que no pienso en ti ¿Cómo olvidarte? Pagando tus caricias, tus besos me hacen feliz Me estoy volviendo loco Loco, loco, loquito por ti mamacita Te buscaré, aunque me cueste la vida Te buscaré, aunque me cueste la vida No quiero vivir sufriendo Pagando por el mundo Llorándote 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 Quedan más lágrimas y al acérrame por ti De tanto llorarte Me hiciste en el día un momento que no pienso en ti ¿Cómo olvidarte? Pagando tus caricias, tus besos me hacen feliz Me estoy volviendo loco Los primeritos de Colombia Desde el puerto Noas, Corrión, Coahuila, México Para el mundo entero ¡Vaya! ¡Sentimiento! 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 ¡Sentimiento!